La rápida globalización ha aumentado el consumo mundial de energía en más de un 30% en la última década. Para hacer frente a la creciente demanda y combatir el cambio climático, numerosos países han construido enormes e innovadores megaproyectos energéticos. Desde la presa de las Tres Gargantas en China hasta el Cerro Dominador en Chile. Hoy les traemos los mayores megaproyectos energéticos del mundo, sin más preámbulos, comencemos. Sigurdjiddam La Sigurdjiddam es una presa en el río Yangtze, en la provincia china de Hubei, situada al oeste de la ciudad de Yichang. La presa de las Tres Gargantas es una estructura de gravedad de cemento de cresta recta de 2.335 metros de longitud, y una altura máxima de 185 metros. Su diseño comprende 28 millones de metros cúbicos de cemento, y 463.000 toneladas métricas de acero. Cuando se iniciaron las obras de la presa en 1994, era el mayor proyecto de ingeniería de China. Fue la mayor estructura de presa del mundo cuando se completó en 2006. Desde 2012, la presa de las Tres Gargantas es la mayor central eléctrica del mundo en términos de capacidad instalada, 22.500 megavatios. El coste de la presa de las Tres Gargantas de China, incluyendo los 1,3 millones de personas que desplazó, fue de 254.200 millones de yuanes o 37.230 millones de dólares. El 20 de diciembre de 2013 ya se había recuperado la totalidad del coste de la presa de las Tres Gargantas. Gansu Win Farm El Gansu Win Farm es también conocido como la base eólica de Hiukuan. Se trata de un conjunto de grandes parques eólicos en desarrollo en la provincia occidental china de Gansu. El proyecto del parque eólico de Gansu está situado en tierras desérticas cerca de Hiukuan, en dos localidades del condado de Guasso, así como cerca de la ciudad de Yumen, en la provincia noroccidental de Gansu, que tiene abundancia de viento. El complejo funciona a menos del 40% de su capacidad actual de 8 gigavatios. Actualmente es el mayor parque eólico del mundo. Se prevé que la capacidad del proyecto aumente a 20 gigatoneladas, con un coste de 120.000 millones de yuanes chinos o 17.500 millones de dólares. Gudong de Hidropower Station La Gudong de Hidropower Station, situada en el río Hinsa, un afluente del río Yangtze que atraviesa las provincias suroccidentales chinas de Sichuan y Yunnan, está en construcción desde 2015, y comenzó a producir electricidad con el primer lote de grupos electrógenos en junio de 2020. Se espera que la presa esté completamente operativa en diciembre de 2021. Con una altura de 240 metros, la presa es una de las más altas del mundo, y ha sido calificada como la megacentral hidroeléctrica más inteligente del mundo. Es la primera que emplea por completo el cemento de baja temperatura, y se está construyendo con un control de la temperatura en tiempo real y un equipo de inyección inteligente. El coste estimado del proyecto es de 15.400 millones de dólares. INGA III El proyecto INGA III, que se planificó originalmente en 2013, se consideró durante mucho tiempo como inactivo cuando el Banco Mundial retiró su apoyo después de tres años de progreso mínimo. Sin embargo, los diseños revisados que cuadruplicaban la capacidad sugerida por la primera propuesta dieron lugar a un acuerdo de inversión conjunta en 2018 entre China's Digorgis Corporation y Actividades de Construcción y Servicios S.A., reiniciando el proyecto. El gobierno anunció en diciembre de 2019 su intención de construir una presa hidroeléctrica con una capacidad de 4.800 megavatios, que posteriormente podría ampliarse a 7.500 megavatios y 11.000 megavatios. Se espera que el coste de este proyecto sea de 14.000 millones de dólares. ORNSEA WAN ORNSEA WAN se encuentra a 120 kilómetros de la costa de Yorkshire, Inglaterra, y está más lejos en el mar que cualquier otro parque eólico del mundo. El parque tiene una capacidad de alrededor de 1,2 gigatoneladas, y cubre un área mayor que las Maldivas. ORNSEA WAN es una iniciativa a gran escala que pretende suministrar energía renovable a un millón de hogares del Reino Unido. ORNSEA WAN alberga 174 aerogeneradores, con turbinas que se elevan 190 metros hacia el cielo. Ya hay planes para ampliar el parque eólico, con el objetivo de llegar a generar hasta 6 gigatoneladas y abastecer a 4 millones de hogares. El coste estimado del proyecto es de 4.200 millones de libras esterlinas o unos 5.839 millones de dólares. IVAMPA SOLAR FACILITY El sistema de generación eléctrica solar IVAMPA es una planta termosolar de concentración del desierto de Mojave. Está en la base de Clark Mountain, en California, justo al otro lado de la frontera con Prim, Nevada. El sistema IVAMPA está formado por tres instalaciones termosolares repartidas en 3.500 acres de propiedad pública cerca de la frontera entre California y Nevada, en el suroeste de Estados Unidos. La capacidad total de la planta es de 392 megavatios. Utiliza 173.500 heliostatos, cada uno con dos espejos que dirigen la energía solar a las calderas situadas en tres torres de energía solar de 459 pies de altura. El 13 de febrero de 2014, la instalación abrió oficialmente sus puertas. Fue la mayor central termosolar del mundo en 2014. El coste total del proyecto se estima en unos 2.180 millones de dólares. WALNEY WINDFARM Los parques eólicos de WALNEY son un conjunto de parques eólicos marinos situados a nueve millas al oeste de la isla de WALNEY, en el mar de Irlanda, frente a la costa de Cumbria, Inglaterra. La fase 1 de WALNEY, la fase 2 y la ampliación de WALNEY forman parte del grupo, gestionado por Orsted, antes Dong Energy. Con una capacidad de 659 megavatios, la ampliación es el segundo mayor parque eólico marino del mundo. Los parques, situados directamente al noroeste del parque eólico de West of Dunsand, y al oeste del parque eólico de Ormonde, están situados en profundidades marinas que van de los 19 a los 23 metros y abarcan una superficie de unos 73 kilómetros cuadrados. El proyecto, que ha costado 1.000 millones de libras o 1.580 millones de dólares, produce 367,2 megavatios de energía combinada, suficiente para abastecer a más de 320.000 hogares del Reino Unido. Badla Solar Park El Badla Solar Park es un complejo solar de 2,25 gigavatios que se está construyendo en la aldea de Badla, en la región de Jodpur, en Rajasthan. El parque solar de Badla es el mayor parque solar del mundo a partir de 2020, con una superficie total de 5.700 hectáreas en Badla, India. El desarrollo del parque solar comenzó en julio de 2015, y se completó el 20 de marzo de 2020. El proyecto se está construyendo en cuatro fases, con Rajasthan Solar Park Development Company Limited, RSPDCL, construyendo las dos primeras fases, Sauria Urja Company of Rajasthan desarrollando la fase 3, y Adani Renewable Energy Park Rajasthan desarrollando la fase 4. El coste total estimado de este proyecto es de 1.400 millones de dólares. Tanger Desert Solar Park El Tanger Solar Park, en Songwey, China, es la llamada Gran Muralla Solar, que abarca 1.200 kilómetros del desierto de Tanger, de 36.700 kilómetros, lo que supone el 3,2% del territorio reseco. China National Grid y Songwey Power Supply Company son las propietarias de la instalación de 1.547 megavatios. La construcción comenzó en 2012, y la central entró en funcionamiento en 2017. El parque solar proporciona energía verde a más de 600.000 hogares. El coste de la construcción se estimó en unos 1.000 millones de dólares. En el parque se colocaron más de 4 millones de paneles solares con capacidades de 315 vatios o 320 vatios. En días luminosos, la instalación puede producir más de 8 millones de kWh, kilovatio hora, de energía. Planta Termosolar Cerro Dominador La planta termosolar Cerro Dominador es una planta combinada de energía solar concentrada, y fotovoltaica de 210 megavatios en la comuna de María Elena, en la región de Antofagasta, Chile. El gobierno chileno autorizó el proyecto en 2013, y su construcción se inició en mayo de 2014 por Avengoa Solar Chile, filial de la multinacional Avengoa España. Cerro Dominador contará con una torre termosolar de 110 megavatios. Este método emplea un conjunto de espejos, heliostatos, que siguen al Sol en dos ejes, enfocando la energía solar en un receptor en la parte superior de la torre, donde se transfiere el calor a las sales fundidas. Se espera que el proyecto cueste 1.000 millones de dólares. Dicho esto, aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte al canal. Así nunca te perderás ningún estreno. Hasta un próximo vídeo. Gracias por ver.